Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este fantástico Ferrari F40 a escala que así cobra vida y bueno, como sabemos es hora de que todo el mundo sea testigo de cada paso celestial debe romper el empaque de las piezas hasta los detalles microscópicos en este video que está junto a este artículo noticioso, de hecho no pretendo que lo veamos pero solamente les quiero hablar de la nota noticiosa aquí bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, habrá aquel que se pregunte por qué sus fallidos intentos por lograr un determinado coche de construcción luca de esta forma, nunca, luca de esta forma, los cuales llegan a buen puerto y bueno, la respuesta a esta pregunta se responde fácilmente viendo este video que está junto a esta nota noticiosa en el que un experto en construcción de coches a escala muestra cuidadosamente su oficio y bueno, el video que está junto a este artículo noticioso muestra cada paso para completar un Ferrari F40 a escala 1.24 firmado por la compañía juguetera japonesa Tamiya y bueno, desde arrancar el celofán del empaque pasando por la preparación de la carrocería, la pintura y el lijado hasta el montaje del motor y la sección interior y bueno, por supuesto existen alrededor de mil pasos más en el camino desde la aplicación precisa del logo de Ferrari hasta las pequeñas correcciones realizadas para los errores más pequeños y bueno, ya alguien sea un aficionado a los modelajes veterano o un fanático empedernido como todo el mundo vale la pena echarle un vistazo para aprender algunos consejos simplemente para delitarse con el meticuloso oficio de esta persona y bueno, incluso los nerds de los automóviles con un interés pasajero en el modelaje debería echarle un vistazo bueno, yo soy un nerd precisamente de los coches y bueno, quizás lo más sorprendente es cuando se descubre cómo este proceso de ensamblaje en miniatura refleja la restauración al completo de un coche de verdad demontando un automóvil hasta que sus componentes básicos para... demontando un coche hasta sus componentes básicos para después restaurarlos y volver a armarlos y bueno, al final del documento se sentirá una extraña sensación indirecta de logro algo parecido a completar una restauración de un coche Ferrari real solo que se sabe en una escala mucho más pequeña y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!